El tercer y último bloque de Extreme Time Nos queda ahora por ver el bloque Tripping, nuestra sección de música y cultura en torno a los deportes extremos En este caso tenemos a Sara Ebe, ella es de la zona sur de nuestro país, de Toreleu Estuvo viviendo en Buenos Aires, estuvo en Córdoba un tiempo, ahora está en Buenos Aires Y bueno, estuvo de visita acá en la fiesta Santera, una fiesta que se hace originalmente en Capital Y ahora se está empezando a hacer acá en Córdoba, a hacer unos temas, a cantar Ella es MC, produce rap principalmente, fusionado con otros estilos musicales Como les va a contar ella ahora, pero principalmente lo que hace es Hip Hop Así que bueno, Sara Ebe, primera parte de Port Tripping, acá en Extreme Time Mi nombre es Sara Ebe, acá para Tripping contando que hago rap Vine a tocar a Córdoba a la segunda edición de la fiesta Santera Que se hizo en Pica, que estuvo buenísima Bueno, que hago rap desde el 2007 Y hago rap y hip hop pero desde otro lado, más del rock, más del rock and roll Y flayé con el rap como para empezar a hacerlo, en realidad a partir del teatro Que también vengo un poco de ahí y de bailar, bailaba hip hop y también downhall Y a la vez hacía teatro y también bailaba otras cosas como murga y cosas siempre callejeras Y también a partir de letras y de escuchar base, flayé que una parte de una obra podía hacer en rap Y así como que empecé Y con los 25 que cargo aprendí que al fin y al cabo Aunque mal ande igual acaba, cap, 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 acaba Digamos que lo primero que me voló la mente de rap fue una vela de Intoxicados Que estaba en un bar en Playa Unión, yo soy de Trelew, provincia de Chubut Y estaba allí hace muchos años ya Y escuché ese tema y después de haber escuchado lo anterior Pero ese tema fue como un rap verdaderamente argentino y real Eso me marcó y después empecé a escribir También otras influencias, bueno, del rock y también del rap de España que me ceba El rap de Chile es fenomenal Y el rap en castellano, me gusta Eso Bueno, que me fui de Trelew en el 2001 Me fui a estudiar en realidad Una cosa que después, antes del teatro y todo eso dejé Que era abogacía Y estuve ahí Después me vine para acá, para Córdoba Y estuve viviendo acá, estudiando Pero más de fiesta que otra cosa aquí Hasta que ahí flayé con el teatro Y bueno, después arrancó La cuestión que mi primer show sí fue en Trelew Pero tirando un bolo ahí con un amigo rapero Y después arranqué, sí, más presentaciones de a poco Y a escribir en Buenos Aires, metiéndome en la escena del hip hop Que hay mucha ahí en todos lados De a poco y viniendo de otro lado Un disco que se llama La Hija del Loco Primero y ahora estoy haciendo el segundo Con Ramiro J. haciendo los beats Productor amigo, entre otros amigos productores Que por ahí se copan con bases Y así que bueno, espero sacarlo a fin de año O al principio del que viene Pero trato de comunicarme con vos Porque todos somos certos Hay que ser seres divididos en dos Hay que ser dos Y muchos más que tres Somos de la misma raza Somos de la misma raza Es Xtreme Time TV También de ahora en pantalla Agrega y nos Vamos con la chica Xtreme de la semana ahora Y nos vemos en la próxima edición Con mucho más Xtreme Time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!